Con una jornada intensa, tanto intelectual, deportiva y de destreza, es como se llevaron a cabo con gran éxito los Juegos Interprepas 2020 en su edición número 18, teniendo como sede el Municipio de Progreso de Obregón y al frente de la organización la Escuela Preparatoria Lic. Benito Juárez, que dirige la directora Laura Rubí Cruz Andreu. Desde temprana hora, dicho evento dio inicio en el Jardín Municipal con una demostración de Taekwondo, concurso de declamación, oratoria y ajedrez. Los jóvenes hoy en día tenemos que estar al pendiente e informarnos de lo que puede ocasionar la mala utilización de las redes sociales, porque a simple vista todo puede ser un panorama maravilloso, estupendo, agradable. Pero muchas veces detrás de este panorama se encuentran imágenes catastróficas de asesinatos, secuestros y personas que se suicidan porque no consiguieron la aceptación que querían. Para hablarles del feminicidio. ¿Qué es? ¿Es el homicidio la razón de género? Para esto hay que centrarnos décadas atrás, al término de la Segunda Guerra Mundial, en la caída de Berlín. En el libro titulado Una mujer en Berlín se lee, prefiero tener a una estadounidense que a un ruso encima. Ellos se referían a los bombarderos de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque los soldados rusos, en su victoria, violaban a las mujeres. Entonces, estando aquí en el 2020 me pregunto, ¿qué? ¿Qué no? ¿La mujer es lo más hermoso del mundo? Y no es que yo sea machista, o no es un término machista esto que diga. Más bien, es que es la realidad, es lo más hermoso. Pero entonces, ¿por qué hay personas que las matan? Hay una diferencia entre la palabra niño y la palabra hombre. Hay niños de 20 años, pero hay hombres de 16 años. Seguramente muchos pensarán que la participación de la mujer en la vida activa de nuestra sociedad es un tema secundario. Sin embargo, hoy me encuentro aquí para demostrarles lo contrario. Solo tengo 16 años y me doy cuenta que vivo en una organización social en la que la mujer ha adoptado diferentes roles, amiga, madre, esposa, trabajadora e incluso administradora del hogar. Pues es justamente por esto que se le ha olvidado su rol más importante, ser mujer. Pues se ha preocupado más por la masculinidad para ser aceptada en un mundo en el que todavía existe desigualdad, discriminación e intolerancia. Pues el rol de la mujer ha ido cambiando de manera sustentable, porque si bien es cierto, todavía nos falta mucho por recorrer para conseguir una verdadera igualdad de género. La unidad deportiva de dicho municipio fue sede de los encuentros de fútbol, soccer, basquetbol, voleibol y atletismo de pista en las categorías varonil y femenil, respectivamente. Las delegaciones participantes en esta ocasión son originarias de Apan, Mixquiaguala, Tula, Tulancingo, Progreso, Simapán, Chapantongo, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Ixmiquilpan y Tecolotitla. Asimismo, en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Lic. Benito Juárez se realizaron eventos académicos donde los alumnos dieron muestra de su conocimiento en las asignaturas de Matemáticas, Química, Física y Español. Para Mezquital al Día, Oscar Reséndiz. Gracias. 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 Gracias.